¿Cómo están amigos? Bienvenidos acá a un nuevo video. Les cuento que me encuentro en la octava región, acá en Tomé. Y a poquitos kilómetros de Tomé, un poquito más al norte, está la caleta de Cocholwe. Y créanme que hay un lugar muy hermoso que voy a mostrarles en este video, que se llama el Faro de Cocholwe. Vi muchos videos en internet sobre este faro, así que los invito en este video express, donde les voy a mostrar estos lindos paisajes de acá de Cocholwe y sus alrededores. Así que si no te has suscrito al canal, te invito a que lo puedas hacer y nos vemos al final del video. ¡Vamos! Para llegar al faro, debemos llegar a la linda ciudad en donde yo nací, Tomé. Una vez en Tomé, debemos trasladarnos cuatro kilómetros más al norte, a una linda galeta llamada Cocholwe. Ya estando en Cocholwe, debemos hacer un trekking de aproximadamente una hora para llegar al faro. En este video me acompañarán Dante y las entretenidas historias de Don Juan Molina. Ahí me acuerdo cuando veníamos antes, nosotros colocábamos una canoa, una canoa de lata y lo bañábamos de ajo. Veníamos, ahí lo bañábamos, como que Dios lo mandó al mundo, porque no había acuérdida. Ahí lo bañábamos con los caros grupos, sabíamos, cabón, nada que nada, feita, espejo, lo afeitábamos, lo habíamos. Habíamos, chiqui-chaca va la casa. Joder, pues. No, hay muy buenos recuerdos, muy buenos recuerdos. Aquí mismo cuando veníamos a vender lugar, sabíamos los sacos de allá de Rosal, al hombro para acá, pues, hijo. Nos sabíamos 50 kilos, 60 kilos, y ya, pues, después de vuelta, me dábamos un escopete y que lo veníamos para acá, vuelto, ¿qué? Vuelto, ¿qué? A ver, pero en la noche lo veníamos a la noche para acá, pues, durado, ¿no? Y aquí, estos eran puros matorrales, el camino a un costito. Y una vez me perdí yo allí, que era en el pantano, perdí un zapato. ¡Dante! ¡Ya, pues! Y... no, con que yo me... no he empeñado a salir ahí, no, ya me ha sido muerto. En vez de cortar para arriba, me metí para abajo. Y con que me bajo más para el cerro, me mató. ¿Se manda para abajo ahí? Me mató, me mató. Yo lo haría. Claro. Esa es la piel del caballo, ¿qué se ve? La caseta, ¿no? Ah, ahí se ve, pues, claro. ¿Por qué motivo? Porque tiene al medio como una montura, ¿qué se ve? Hay uno que viene caminando por la orilla mar, y acá se encuentra con dos caminos. Hay uno que va para arriba, y el otro sigue hacia el faro. Siempre orilla mar. Hay que seguir el camino. Bueno, aquí ya vamos caminando. Ahí está el cruce. Camino al faro con mi tío Juan acá. Así que, bueno, él conoce esto como la palma de su mano, ¿no es cierto? Correctísimo. El patio de su casa, como veníamos conversando. Y yo recorrido esto tanto como por aquí como por abajo, con los botes. Correctísimo, claro. Por mar y por tierra se conoce. Y aparte buceando también. Sí, bueno, yo buceí muchos años. Bueno, ahora estamos descansando. Ya trabajamos en la pesca de 15 años. Después ya empezamos a bucear. O sea, que para afuera, pues Tomón, todo el Maullín, todo el Isla Mocha, Jico, Tirúa. Todos estuvimos buceando. Y esa fiebre que se llamaba el loco. Y el loco. Ya hace un año que nos tiramos al agua y nos ponemos los cueros, como se dice. ¿Desde cuándo que viene para acá? ¿Usted desde chico, me imagino? ¿O desde cuándo que está el faro? Yo recuerdo cuando tendría unos 16 años más o menos, la hermana sacó ese faro por el agredido de, por los muchos barcos que pasan aquí por la bahía. O uno mismo como pescador también a veces se gira por los faros, se gira. Bueno, está trabajando en la noche ya el faro de, está el faro de la isla, el faro tumbe. Entonces ya uno los calla. Entonces es muy bueno un faro, muy bueno, sobre todo para navegar. O sea, este faro está activo, por decirlo así, funciona. Sí, pues este faro funciona con batería. Lo vienen, no sé si ya cada tres meses, va a ir que lo recalga la batería y funciona. No, es muy bueno el faro este que está aquí en la pinta de la bahía. Y bueno, acá vamos hacia el faro. Yo creo que vamos por la mitalla un poquito más. No, aquí vamos ya llegando aquí a la bajada del rusal, al faro. Y aquí vamos con el acompañante. ¿Cómo se llama el amigo? Gabra Fuerte. Dante. 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 ¿Y tú has venido para acá antes? Sí. Ah, ya conoces el camino ya. Sí, sí, el tuve con la... Acá igual nos encontramos con dos caminos. Este va para arriba, para allá, por donde los villarrueles. Pero siempre uno es el que toma lo más izquierda. Bueno, este video puede servir para todas las personas que quieran conocer el faro. Estamos mostrándoles el camino, cómo llegar y para que vean lo fácil del acceso. Estamos a poquititos minutos de llegar. Cinco o diez minutos máximo. Así que sigamos aquí, camino al faro. Mirá, vení de vuelta ya. Vení de vuelta. De vuelta al faro, vení de vuelta. Vamos, vamos, simplemente. Ahí se ve la piedra blanca. ¿Sí? Esa se llama la sirena. Según la historia, arriba tiene como un lavatorio. ¿Ya? Y ahí se vio una sirena, se lavaba y todo y se tiran al agua. Y le pusieron la sirena a esa roca blanca. Oye, los lugares bonitos que hay para acá. Y ya está la gana. Ahí está la bajada. Parece una pesca. Bueno chiquillos, por fin estamos, por fin estoy acá. Como pueden ver ahí mi espalda. Ahí está el faro de Cocholhue. Hemos llegado a este lugar caminando y bueno les voy a mostrar algunas imágenes en el dron. La verdad que hay viento, pero no tanto. He volado el dron con mucho más viento. Así que vamos a hacer unas tomas bonitas acá del barranco porque hay unas rocas abajo muy bonitas. Así que eso pues amigos, espero les gusten estas imágenes y si ustedes quieren visitar este faro pueden hacerlo. Ya vieron el camino, no es difícil, está todo demarcado y está todo muy fácil. Así que vamos con las imágenes y sigamos acá conociendo y viendo el atardecer bonito que va a haber aquí en el faro de Cocholhue. Así que vamos a hacer un poco de aquí. Y ya está. Y ya este. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Te quiero ver. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. El otro. Y ya está. Gracias por ver el video. Aquí ya hice un primer vuelo del faro y ahora vamos subiendo para estar al ladito del faro. Así que muy bonito el lugar, muy bonita la experiencia y sobre todo muy bonitos los paisajes que hay alrededor. Así que vamos subiendo. Les cuento que estoy adentro del faro para subirme a la superficie y tomarme una foto de ahí. Vamos a tomar unas fotos de arriba. Vamos a tomar una foto de arriba. Y bueno, ahí están las baterías. Este faro está funcionando. Es un faro que obviamente guía a todas las inversiones de acá del sector porque acá es muy transitado. Está Cochorway y muchas otras escaleras. Está libre aquí en el frente. El chato. Y bueno, muchos lugares donde están repartidos varios de estos faros. Así que vamos a bajar. La idea de ir al atardecer. Allá bajito. En la portada de Cochorway. La portada, o sea, es el arco del elefante que le llaman acá, pero igual a la portada de Antofagasta. Así que, como se escucha, esto tiembla todo. Así que vamos. Si no, se nos va a hacer tarde. Ahí estamos listos. Conocimos el faro por dentro. Así que todo bien. Ahí estamos. Ahí estamos. Él quedó rodeado y se ahogó, y el hijo agobó a tierra y fue a Lizar a Cossorway, y cuando llegaron ya estaba ahogado. Así que aquí hay un descanso, un descanso de Juan Macías. Ahí está el homenaje que le hicieron a Juan Macías. Ahí lo aprovecho de grabar para que... ¡Saluden ahí a la cámara! Muy bien, miren al lugar hermoso que nos trajo. Bueno chiquillos, esta hermosura, miren a mi espalda, yo soy de Antofagasta y siempre un orgullo mostrar la portada de Antofagasta. Pero este lugar aquí en Cocholwe, créanme que es una maravilla. De cuerpo ancho, cola corta y cuello estirado, así eran los plesiosaurios, animales marinos que vivieron hace 65 millones de años. Los restos de uno de ellos fue hallado hace casi una década en Cocholwe y hoy quieren levantar un museo. Vamos a ver si podemos acá tirar este pajarito para grabar esta hermosura de paisaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno chiquillos, espero que hayan disfrutado de esta linda tarde que a mí me tocó vivir y que se las quise resumir en estas imágenes. Obviamente terminar este vídeo con esta imponente puesta de sol, con este imponente pedazo de piedra. La verdad que es impresionante conocer lugares así tan bonitos y tan desconocidos. Estando yo aquí en Tomé, siendo de Tomé, nunca había visto y nunca había escuchado de este lugar. Y bueno, si les gustó este vídeo, obviamente les pido que se puedan suscribir al canal. Si les sirvió, si se entusiasmaron, si viven acá en la Estada Región y a través de este vídeo se entusiasmaron de conocer este lugar, escríbanme en los comentarios. También los invito a que me sigan en Instagram. Y bueno, si conocen algún otro lugar así escondido que no es muy popular o que no es muy turístico, pónganmelo en los comentarios y quizá en algún momento yo puedo visitarlo y puedo hacer unas tomas aéreas y bueno, hacer un vídeo en torno a ese paisaje desconocido. Así que suscríbanse al canal, síganme en Instagram y muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en otro vídeo en algún otro lugar de Chile o del mundo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!